Un vehículo fue abandonado por sus ocupantes tras impactarse con la parte trasera de un camión de carga que se encontraba estacionado sobre la 13 Sur entre 18 y 29 Oriente de la colonia 16 de Septiembre de Tapachula. Se dijo que un automóvil Nissan Altima terminó incrustado en la parte trasera de un camión Chevrolet color blanco con placas DB45088. Presuntamente el conductor del vehículo compacto perdió el control a la huerta y se impactó contra el carguero que estaba estacionado. El chofer abandonó el lugar sin que se haya establecido si resultó alguna persona lesionada. Una avioneta que realizó un aterrizaje forzoso en un predio en el municipio de Pijijiapan fue abandonada por lo que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación. Se trata de una aeronave tipo Cessna color blanco con rayas negras la cual fue acordonada por elementos del Ejército Mexicano y Armada de México. Se dijo que la nave se encontraba vacía y no fue localizado el piloto por lo que se desconoce su procedencia y lo que transportaba. Seis balazos recibió el conductor de un mototaxi del transporte público en el municipio de Cacoyagua que milagrosamente salvó la vida aunque permanece internado en el Hospital Regional de Tapachula a donde fue trasladado. Se dijo que dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta dispararon en contra de Feliciano N. de 38 años de edad sobre el tramo carretero entre Cacoyagua y la ranchería Santa Cecilia. El conductor de una camioneta X-Trail color azul arrolló a un motociclista y escapó del lugar dejando abandonada a su víctima que fue auxiliada por paramédicos de Protección Civil y la Policía. Los hechos ocurrieron sobre la calle Jalisco en la colonia López Mateos cuando el motociclista Jesús Begal Hernández de 43 años de edad conducía una motocicleta itálica cuando fue arrollado en el municipio de Reforma. El motociclista presentaba lesiones en rodilla y tobillo derecho por lo que al llegar los paramédicos le dieron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de esta ciudad. Con información de los corresponsales Rafael Víctor y Ramiro López para TV Noticias al momento de Cuarto Poder.